¡Chicos! Yo sé que están esperando esta pelea titánica, pero antes vamos a saber un poco más de esta disciplina que es el Jiu Jitsu. John, básicamente The Factory, ¿cómo empezó? ¿Cuál es tu historia? Cuéntame un poquito más. Bueno, realmente The Factory como academia se creó por la necesidad de una academia de artes marciales completa, de artes marciales mixtas, completa en el Ecuador. Los dueños, los primeros dueños fueron los Toral, mis amigos, y de ahí yo adquirí la academia y la hemos ido evolucionando al punto de ser uno de los exponentes más fuertes ahorita de Jiu Jitsu brasileño y artes marciales mixtas en el país. ¿Qué es el Jiu Jitsu? El Jiu Jitsu brasileño es un arte marcial, conocido como el arte suave, que en la actualidad tiene algunos enfoques, tanto como defensa personal como un arte marcial y en lo deportivo. En ambos aspectos es letal y efectivo. Y conquistó este torneo, les ganó a todos, demostrando la superioridad del Jiu Jitsu, que la técnica predomina ante la fuerza, el tamaño o cualquier cosa. ¿Cuáles son los beneficios del Jiu Jitsu? Aparte de tener una vida saludable, como practica cualquier deporte, el Jiu Jitsu te da velocidad, elasticidad, confianza y sobre todo maneja bastante el tema del compañerismo. Como un arte marcial que es, uno aprende a defenderse, a mantener el control. Bueno, una de mis principales recomendaciones sería, como existen personas fuertes y personas débiles, muchas veces las personas fuertes tienden un poco más a estancarse. ¿Por qué? Porque al ser fuerte tú vienes y dominas las luchas, sobre todo en las cintas blancas. Bueno, quedan invitados todos a practicar el mejor deporte, el mejor arte marcial del mundo, que es el Jiu Jitsu brasilero. Los esperamos aquí en nuestra casa, en la unión de The Factory, para que lo practiquen. Contamos con muchos horarios y les aseguramos que ustedes lo van a aprender y que no se van a arrepentir de la experiencia. Y bueno chicos, lo más esperado, la pelea titánica. Bueno chicos, como ustedes vieron, le gané a la alumna de John, con estas técnicas que me enseñó, y la verdad es que yo creo que soy un excelente aprendiz. No, 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 lo que pasa es que John es súper buen profesor, pero si no, o sea, yo te hubiera ganado, yo te hubiera ganado, pero te pido la revancha en el parque de senderos. Cuando tú quieras, hora y fecha, yo estaré ahí para ganarte, pero bueno chicos. Reportó para desde la U. Alpina Landires.